Básicamente la idea del gobierno provincial y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz es poder fortalecer el tema puntual del hisopado, del testeo a cada persona que hoy está cursando con sintomatología que ha sido contacto estrecho de algún caso ya confirmado y que por razones de logística y demás se ha incrementado esa tasa de consultas, entonces el Estado provincial ha decidido poder poner estos puestos inicialmente comenzamos acá en el predio de la Escuela Guatemala pero la idea es poder seguir en otros puntos de la ciudad con el transcurso de los días e indudablemente el aumento de testeo va a traer aparejado un aumento de casos positivos y también un aumento de casos negativos, lo cual a nosotros también por la época en la que estamos transitando en el sur nos va a demostrar que no todo es COVID y que algunas patologías son propias del momento en el que estamos atravesando, así que es un poco fortalecer el tema del hisopado de aquellas personas que están con síntomas y que se les pide que se acerquen hasta este lugar donde se les va a hacer el control. Un poco mencionarte que el Estado provincial, la fuerza de seguridad, la policía, protección civil bueno, todas las fuerzas están involucradas, están articulados a través de la gobernadora y una mención especial al ejército argentino que ha colaborado con no solamente la carpa sino también el trailer y eso también ha facilitado el poder trabajar con el Estado provincial y con la Cruz Roja que también está colaborando con los agentes sanitarios del sistema de salud.